La guerra civil es destrucción. Es una lucha entre iguales, entre hermanos, amigos, vecinos, compañeros. Aquello fue de locos. Unos ganaron, sí, aunque con los años nos dimos cuenta que todos habíamos perdido. La herida que se hizo fue grande, demasiado grande. Las balas llegaron a las ciudades y con ellas el hambre y la desesperación. Muchos hombres que odiaban la violencia tuvieron que irse al frente, pero ¿es que acaso tenían elección? Te dije que hoy elegía yo. Escucharte hace libre. Descubre Audible, miles de audiolibros y podcasts originales como el de Mario Vaquerizo y el de Alaska. Audible, una empresa de Amazon.